Este es uno de los primeros puentes que iniciamos a finales de agosto de las 21 estructuras que tenemos que construir. Este sería el segundo puente que se termina con la ayuda de aporto a materiales del moco. Los diseños y los estudios se compartieron. El ICE se encargó de todos los estudios hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos, lo que fueron las perforaciones, la topografía y todo eso nos entregamos al departamento del moco. Con eso, ellos confeccionaron lo que eran los diseños de los bastiones. A partir de ahí, con el diseño de los bastiones, ellos nos aportaron los materiales para poder fabricarlos. Nosotros tomamos esos materiales y los realizamos en uno de los talleres que tenemos en Pailas para hacer todas las conexiones y las perforaciones. ¿Cuál es el costo? El costo es el puente de 268 millones de acuerdo a la propuesta. Señor alcalde, ¿cómo es que se comporta el río aquí? ¿Por qué un puente tan grande? Te digo yo, Pablo. Precisamente porque aquí esta zona tiene poco drenaje para tragarse hacia abajo, entonces esto crece mucho y se mantiene superficial durante una semana, a veces de llena aquí, que impide totalmente el paso de los vehículos aquí. Entonces queda totalmente incomunicada esta parte, que es muy productiva, que es lo que nos conduce aquí hasta Montano y nos va a salir a Santa Fe y vamos a salir a San Bernardo. Por eso es que este puente es importante para nosotros. Tal vez un comentario sobre el presidente. El problema que ha habido aquí en todos esos puentes rurales es que se han puesto sin calcular las avenidas máximas. Entonces cuando vienen las pedientes los destruyen, este ya está calculado para que vencine. Sí, porque yo no pensaría, porque este puente tan grande como un río, es un camino que no pareciera, pero es por eso. Sí, tal vez a veces por las emergencias se trata de dar una solución en el momento, ¿verdad? Y se dan soluciones de margen a margen. Aquí ya se hace un estudio hidráulico en el cual determina un periodo de retorno mínimo de 50 años. Y aquí lo que vemos es una pequeña cantidad de agua, pero para los eventos que se han dado con Nate, esto se inundó increíblemente. ¿Cómo es que el mob te ayuda a los proyectos? Bueno, el ministerio normalmente tiene unos proyectos, y sobre todo en eventos como los que nos han ocurrido, en Jato, en Motus, tiene ya una unidad de diseño, es muy fortalecida porque tiene muchísima experiencia, por eso aporta el diseño de las estructuras, de las bastiones, pero también tenemos estos materiales, estas de color verde que se notan aquí atrás, son materiales que el ministerio tiene, que está aportando y que le pueden entregar a las municipalidades a efectos de dar soluciones como esta en estos lugares. ¿Y este tiene, cómo es que el paso? Sí, me paso peatonal también, ¿verdad? O sea, que en caso de que se llena, la gente puede seguir pasando hasta el camino y todo más. ¿Esta es una ruta cantonal acá? Esta es una ruta cantonal. Sí, estamos bien. Sí, es un puente de 30 metros, y es el segundo puente que se estaría entregando en la reconstrucción de este proyecto de otro. ¿Cuál es el primero? El primero sería Casita del Maíz II en Vijagua, Ufala. Pues bien, 3.400 millones de colones, la inversión que en 14 obras comunitarias estamos dedicando aquí en el cantón de Bagases, de la mano, el Ministerio de las Públicas y Transportes, el ICE, la Comisión Nacional de Emergencias, el gobierno local, haciendo un trabajo que, como ven, es de mucha importancia desde el punto de vista de su costo, de su tamaño, para beneficiar a esta comunidad afectada hace un año por el huracán Oto. Importante señalar que este puente está en un 75% ya de su avance, o sea, que estará terminado dentro de muy pocas semanas, y esperamos con eso haber cumplido una obra más en este recorrido que estamos haciendo, dando cuentas del trabajo que se ha realizado en el último año. Estén muy bien.